creo que hemos terminado ya con la parte de alzheimer pero antes de terminar el programa nos gustaría compartir con ustedes opinión sobre un tema que vimos en cachicha sobre ok me van a poner unos minutos sobre una información que yo vi que pasó en ucrania para los que no se conocen ucrania es un país del este de europa caracterizado por su ambiente boscoso por sus religiones ortodoxas y las costas del mar muerto esa es ucrania ya ucrania puso una ley en la cual va a castigar a los pedófilos con castración química para los que no conocen yo entiendo que ya todo el mundo lo conoce pero para mencionarlo la pedofilia o conocido mejormente paidofilia es paidofilia mejor que pedofilia es un trastorno es una demencia en el cual la persona que está padeciendo dicha para filia siente atracción sexual a un niño si tiene fantasías sexuales con un niño mayormente de 6 a 11 años yo lo veo muy suave esa ley de castración yo no tengo misericordia ni con ladrones ni con violadores sea de niños o sea de mujeres adultas ni con asesinos yo lo cuelgo los fusiles yo no tengo que ver con eso pero la castración bueno empezó por algo aquí debieran implantar también y qué es la castración doctor podemos decir que la castración si lo pueden poner en pantalla parece que vamos a volver entonces mire la castración es una técnica quirúrgica que le va a extirpar los órganos sexuales del hombre la mujer o los animales en este caso el hombre los testículos qué va a producir esto que éste no produzca las hormonas sexuales del hombre como es la tetosterona lo va a poner estéreo en ese momento y le va a impedir la le va a tener incapacidad de tener una erección correctamente entonces estamos estamos matando la capacidad de tener una erección y por la capacidad de reproducirse a dicha persona pero en este momento no es una intervención quirúrgica si no es a nivel químico pero está bien yo pienso que debieran pues aplicarlo acá está esa ley para ir más suave porque no lo vamos a matar pero por lo menos que que los castres que usted cree doctor eso a esas personas que vienen y que supuestamente con una demencia otra no que yo estoy enfermo que tengo una enfermedad mental que tú y lo otro y que va a violar niño por eso eso lo cortará usted se lo cortará a por tres más suaves yo creo que sí hay que cortarlo mejor verdad porque se evita que puede hacer daño pero yo creo que lo más importante sale derechos humanos de una vez o dos no es la parte humana la parte humana significa que estas personas no pueden estar en un ambiente que vayan a dañar a esos niños que son que los sueltan después entonces hay que ser más drásticos con ellos hay que buscar una fórmula sabemos que es una enfermedad mental hay gente que tiene la enfermedad mental de tener relaciones con animales otro con cláveres otro con 20 mil patología psicológica y psiquiátrica que se producen en ese mundo oscuro y enigmático que está en la mente humana y eso de la castración es muy polémico desde la antigüedad utilizado en áfrica en china en el medio oriente recuerda que lo que querían que le cuidara a las mujeres tienen que captar a los que cuidaban a mujeres llamaban eunucos 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 eran hombres que lo preparaban los castraban y lo ponen mira va a cuidar el harén del rey claro no podía hacer nada pero primero era por cuestiones religiosas y sociales al principio también luego de las batallas los que perdían lo quedaban como prisioneros los castraban como el símbolo de poder de que te gané de que tengo poder sobre ti de que tú no vales nada y eso se vio mucho en europa pero hay un dato muy interesante quizá usted no conoce quiénes son los castratis sabe usted doctor que son los castratis no no son en el campo había un señor que tenía una gilet y todos los marranitos los castraban el castrati no es una persona que sale a castrar personas que sale a castrar gente no los castratis tienen un trasfondo oscuro y está ligado a la religión católica y mire que pasa con los castratis en la europa antigua cuando las mujeres no podían cantar en público la iglesia católica que hacía porque necesitaba personas para su coro tomaba niños con voces prodigiosas voces angelicales y los castraban para que cuando pasase el tiempo de la pubertad su voz no se dañase con la misma entonces llegaban a viejos 40 y 50 años con la voz de niño usted lo puede buscar en internet los castratis y eso tiene un trasfondo sumamente oscuro y en vez de ser una voz angelical y algo bonito yo lo veo desagradable este terror me da imagínese la edad suya doctor castrado solamente para que usted cante bien en la iglesia hay un caso de un señor mexicano un actor castratis que todavía era viejo y hablaba como un niñito habría que ver que habría pasado con los catraron señores esto ha sido todo por hoy en plan médico gracias por su sintonía agradeciendo siempre la fidelidad que tienen con nosotros claro siempre traemos un mensaje fresco tratamos de llevar la información que pueda servir para ustedes es cierto que tenemos que tener entretenimiento el tiempo para todo pero hay que sacar tiempo también para el aprendizaje y aquí pues tomamos nosotros ese error de llevarle esa información que usted no anda buscando quizás que no le llega a sus hogares pero lo va a hacer ya a través de la plataforma digital más grande del país cachilla puntocom y a través del programa número uno de salud plan médico usted conocerá la verdad y la verdad será libre el conocimiento claro que sí así que nos vemos una próxima entrega y sigan con nosotros como siempre dándonos apoyo en plan médico vemos gracias a todos no 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 no